Hola a todos y a todas, soy Rosa Gómez y soy profesora de Geografía en el Centro de Estudios Martínez. Soy graduada en Geografía y Ordenación de Territorio, como también Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, como Máster en Educación, todo en la Universidad de Alicante. Hoy os traigo un nuevo concepto que se está desarrollando actualmente y durante estos meses, que es la geografía de los balcones. Como sabéis, la geografía es una ciencia aplicada que abarca diferentes campos y que siempre tiene como relación una causa y una consecuencia. En cuanto a la geografía de los balcones, podemos decir que la causa sería la activación o el virus que se está propagando en este mundo tan globalizado. Por tanto, a partir de esto, que sería la geografía de los balcones, que es todo lo que vemos desde nuestros balcones, podemos ver cómo está evolucionando tanto estos temas que la geografía abarca, como también la vida cotidiana de todas las personas que se encuentran en el mundo, ya que nos encontramos en una globalización actualmente y dependemos unos de otros, unos países de otros. Por tanto, los temas que incluyen esta geografía de los balcones, que es la que nosotros vemos y que hemos visto durante toda nuestra vida, pero no nos hemos parado a pensarla, serían los siguientes. Sería movilidad y transportes, educación, medio ambiente, las tecnologías de la información y la comunicación, economía y turismo, entre otras. Bueno, empezar, en cuanto a movilidad, podemos decir que se ha pasado de una movilidad absoluta, tener el poder de tener una libertad de moverse por consecuencias o causas a defender la movilidad y, por tanto, ha caído en un 80% en la movilidad, tanto interurbana como urbana, de las personas. Esto da como consecuencia la reducción de emisiones de CO2, como se ha comprobado en recientes estudios, como también se ha comprobado de que, a consecuencia de la bajada del ruido que producíamos los humanos o las personas en nuestras ciudades y pueblos, se está oyendo mejor el ruido sísmico y se están detectando mejor los movimientos sísmicos que la Tierra produce, ya que no haya seísmos, se podría decir, las placas tectónicas siguen moviéndose y habiendo pequeños temblores que las personas y la población no los detecta, pero siguen ahí. Por tanto, podemos decir que la movilidad también está, entre comillas, interrelacionada con el medioambiente. En cuanto al medioambiente, como hemos comentado, ha habido un descenso de la contaminación atmosférica y, por tanto, de los gases de efecto invernadero. Y como también ha habido una disminución del ruido, se puede predecir mejor los eísmos que se están produciendo actualmente en todo el planeta Tierra. Aparte, también otro dato curioso, y la población se está fijando en ello, es que la población animal está otra vez volviendo a zonas que el humano le había quitado, es decir, suelen bajar a poblaciones, a ciudades, a carreteras, que antiguamente, o hace unos meses, no podían porque había una alta densidad, ya sea de coches o de personas. Por tanto, podemos decir que la naturaleza poco a poco está, como consecuencia del poco movimiento de personas y de tráfico, de transporte, está volviendo a coger lo que es parte suya, ya que los animales también tienen una vida y, por tanto, la naturaleza sabe y vuelve. Otro punto que está afectando dentro de la justicia de los balcones y que era tan habitual era el turismo. Era habitual tener ciudades altamente turísticas, como puede ser Benidón, Barcelona, Madrid, que, sobre todo Benidón, esta primera, depende directamente del turismo, y han tenido un descenso o un cierre total de su sector turístico como consecuencia de esta alerta sanitaria, o como también podía ser una guerra, etc., pueden ser diferentes fenómenos geográficos que afectan, y es decir, la geografía de los balcones no tendría por qué ser exactamente lo que se está viviendo recientemente, podía aplicarse a diferentes fenómenos, y, por tanto, esto afecta directamente el cierre del turismo directamente a la economía. Es decir, si no hay un dinamismo entre la población que viene, es decir, turistas, ya sean nacionales como extranjeros, no se puede sustentar este sector terciario o de servicios, por tanto, la economía también sufre. Es decir, no hay turistas, no hay mercado laboral, porque al no haber turistas no puede haber empleo, y si no hay empleo, no hay actividad del sector terciario, que sería, en este caso, servicios, que sería turismo. Por tanto, hay un colapso en el sistema. También se ve afectado, como hemos comentado, la economía, pero no solo local, sino a gran escala, y como en muchas ocasiones, como vivimos en la globalización, también hay una afectación a nivel mundial, ya que somos como un efecto dominó. También, el último punto que destaca en esta geografía de los racones y que podemos ver, es que hay un gran desarrollo de las TIC, es decir, del Internet y las tecnologías de la información. Ya no solo vemos por nuestras ventanas cómo se está desarrollando esta situación o estas situaciones o lo que puede producirse, sino también tenemos una ventana virtual en la que nos interconectamos, trabajamos, teletrabajamos, estudiamos, etc. Por tanto, otro subpunto sería la educación. La educación también se está cambiando. Ya no es una educación presencial que, por motivos que sea, se tiene que trasladar a otro ámbito, en este caso, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Mediante una teleeducación se podría denominar. Por tanto, también tenemos que decir que hay menos huella de carbón, de carbono, pero también hay más huella digital. Es decir, hay un mundo físico y uno digital. Por tanto, estos fenómenos son unos fenómenos que producen unos cambios socioeconómicos y de ritmos de vida a la población. Y son normalmente dinámicos y de sopetón. No hay un periodo de transición. Por tanto, a partir de estos fenómenos, se pueden deducir resultados y ver cómo estos cambios de vida pueden beneficiar o no beneficiar a la economía y a la población. Por tanto, puede haber, se pueden realizar cambios a partir de fenómenos, ya sean antrópicos o fenómenos que ya sean naturales, como pueden ser seísmos. En los antrópicos sería un virus, una explosión, etcétera. Cosas que el propio hombre es el que lo desarrolla. Por tanto, en fenómenos así podemos desarrollar actividades de análisis, sobre todo para que los pequeños y los adolescentes puedan ver y tener una visión muy dinámica y amplia, y sobre todo interdisciplinar, de los hechos y los fenómenos que están viviendo, y sobre todo pueden asimilarlo ya que lo están viviendo. Por tanto, podríamos decir que la geografía en estos casos también implica tener un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad actual y cómo va evolucionando. Pues bueno, todo ha sido, todo ha sido y espero que os haya sido útil. Un saludo a todos. ¡Gracias!